A todos los campesinos Los invitamos a traer A que vendan sus productos Y no se dejen joder Mercado campesino Es un mercado importante Porque todo el mundo trae Hasta el perro por delante Las guayabas y las mujeres son de la misma calaña No se dejan madurar cuando el pájaro las daña La Tiganote es un pueblo Letamente campesino Con variedad de productos para ofrecer a sus vecinos Tengo un dolor en el cuerpo Porque me salió un padrastro Mil gracias a ustedes Ya me dieron mi canasto Eres tu mi amor Una chica full